La entrevista Para todos los gustos, todos los presupuestos y sobre todo para dar la respuesta, no una respuesta, la respuesta a esas novelas que te metes sobre impedimentos para tener tu carro en Miami, Easy Car, mira bien. En Easy Car entras caminando y sales manejando. Con o sin social, basta con el pasaporte, con buen crédito o mal crédito, basta tener una cuenta bancaria. Aquí te financiamos tu vehículo porque para todos los gustos, para todos los presupuestos, para todas tus inquietudes, Easy Car. Aquí entras caminando y sales manejando. Easy Car, la respuesta. Muy bien, vamos a darle la bienvenida a la profesora Elsa Castillo, es nuestra invitada esta mañana. Elsa Castillo es dirigente del sindical, miembro de la Asociación Civil, Coalición Sindical Nacional de Trabajadores y docente ante todo, ¿no? ¿Allá no está en la Coalición Sindical Nacional de Trabajadores? No, porque ese es un registro que tienen unas personas y ya no estamos trabajando juntos. Bueno, muy bien. Pero los trabajadores en Venezuela seguimos coalicionados y yo puedo utilizar esa palabra como bien me plazca porque esa es una palabra común. Muy bien. Profesora Castillo, ¿qué ha pasado durante las últimas semanas? Los bonos de guerra, lo que se haya anunciado de aumentos por vías de otros bonos, ¿esto aplacó al final del día la protesta en las calles? Mire, que hasta dijeron por ahí de última hora que Nicolás Maduro se está reservando, se está guardando el dinero que correspondería para pagar prestaciones y jubilaciones para emplearlo en su campaña electoral. Dígame usted. Esa última tesis es posible, sí corrió y es posible porque en Venezuela no conocemos que este gobierno tenga parámetros ni mucho menos. Así que no, eso no es, no sería nada extraño. Bueno, pero sí ha bajado el nivel de protesta porque lamentablemente algunas personas se dieron la tarea de malinformar a los docentes y llevarlos a una fórmula que el propio ministerio de manera informal bajó de un presunto horario mosaico, donde los docentes deben trabajar dos días a la semana y tienen los otros tres días libres. Esto con la premeditada intención y también dicho por ello, pues, para que resuelvan. Popularmente los educadores le dicen el horario rebusque. Ahora, aquí hay unas víctimas, hay unas víctimas de ese horario mosaico. No solamente el docente que, vamos, tiene el deber de trabajar full tiempo y de devengar un salario digno. Pero hay que ver, o sea, ¿qué clase del sistema educativo es ese donde el maestro va dos días y tres días, está libre, Raimundo, y todo el mundo? Sí, esto es parte de la piratería que el propio gobierno instauró respecto de la educación. Eso pretende simplemente que los estudiantes aprendan menos y obtengan un título carente de vacío de contenido y que los educadores tenerlos retenidos dentro del plantel, además de dar la sensación que el plantel está elaborando todos los días porque algunos docentes lo colocan a trabajar lunes y miércoles, a otros martes y jueves y a otros miércoles y viernes. Y así reparten las secciones. Por ejemplo, en las escuelas se les hace extremadamente fácil. Lunes y miércoles ponen a primer grado, primero y segundo, y los otros dos días a otros dos grados. Entonces puede el directivo exhibir un presunto funcionamiento del plantel que no tiene. Me parece que usted está denunciando, profesora Castillo, por vía de la actuación de esquiroles o rompe protestas unificadas, una amplísima traición en la lucha reivindicativa en Venezuela. Si no es así, acláremelo, pero si es así, por favor, reafírmelo y dígame quiénes están detrás de esto, porque esto es una traición muy grande. Lamentablemente sí. Mira, debo decir que quienes recibieron esos cargos de supervisores que no son tales, porque no concursaron para esos cargos, se han prestado para esto, para amenazar a los docentes, para hacer persecución, para decirles que si no lo aceptan van a tener consecuencias, lo van a sacar de nómina. Y si bien es cierto que con ese salario un docente no se mantiene, bueno, ese salario a lo mejor le sirve para comprar el queso, aunque tenga que trabajar para el resto. También están, por supuesto, algunos directivos, perdón, sí, directivos de algunos sindicatos, que en algunos estados fundamentalmente se han prestado para eso. Y han ido de plantel en plantel diciéndole a los educadores que, bueno, si no, yo no te voy a defender, nunca lo han defendido. Pero con la ilusión de... y también el desconocimiento, porque hay estados donde se ha mantenido más fuerte la lucha, porque están bien informados los docentes, pero en otros no. Y en mi caso particular, he cesado los viajes, porque, bueno, esos viajes salen de las contribuciones de amigos, de mi propio peculio, del peculio de mis familiares. Y no hay cama para tanta gente, como diría aquella canción de... Entonces yo voy a tener que titular que, al igual que como pasó en la política, hay una nueva generación de alacranes que acabaron con la unidad de la protesta en Venezuela. Si eso fuese así al regreso de la pausa, dígame, profesora Elsa Castillo, ¿puede corroborarse que realmente me dio plata de por medio? ¿Salieron de Elixia Santaella o enviados por bandas a comprar a quienes tenían importante voz dirigencial en la protesta en toda Venezuela? Al regreso de la pausa, al regreso de la pausa, Elsa Castillo con nosotros. Ya venimos con más.